Es un disco, o sea, yo estoy enamorado de este disco porque obviamente es el hijo de uno, digamos. O sea, el hijo de cada uno de nosotros. Es un disco que, bueno, que resume un poco todos estos cinco años de trayectoria. Más bien es un disco que cierra una etapa. Vamos a armar una, dale rock. Vamos a armar una, dale rock. Cerca de cualquier parte, lejos de todo ahora, cuando te toca de siempre. No hay nada más dulce que esta vida. Tu tango gris, quizás a ti te duela igual, este cumbión sentimental.